Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Hoy te traigo el más potente hechizo utilizando únicamente un diente de ajo, para que tu ser amado ya no le pueda dar más amor a ninguna otra persona que no seas tú. La propiedad del ajo es muy poderosa para dominar a tu pareja. Este hechizo sirve para atraer a ese hombre que es terco, enojado, mujeriego, a ese que está dudando y no logra tomar la decisión correcta de quedarse contigo. Y también para que se enamore más de ti, si sientes que todo se está acabando. Lo puedes realizar cualquier día, a cualquier hora y no necesita luna. Antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Lo único que vas a necesitar es un diente de ajo, de cualquier tamaño y color. Lo pones en la palma de tu mano izquierda y lo sostienes con la palma de tu mano derecha. Moverás tu mano derecha hacia adelante y hacia atrás, diciendo, primero el nombre de tu ser amado, y luego repites, hoy vuelves a mí. Lo harás varias veces. Si es Juan, dirás, Juan, hoy vuelves a mí. Solo tienes que decir el nombre por el que lo llamas. Con este movimiento, el poder del ajo se activa y comienza a traer sus pensamientos, sus sueños, y los dirige hacia ti. Luego mueves la mano derecha de arriba hacia abajo, de esta forma, y dirás, quieres volar pero caes. Esto lo dirás tres veces. Empecemos. Quieres volar pero caes. Quieres volar pero caes. Quieres volar pero caes. Y luego lo dejas caer, de esta forma. Esto se hace para que deje de estar pensando que está mejorando su vida al lado de su amante. Abrirá los ojos y verá que realmente bajó de nivel, que nada le sale bien, que está mucho mejor contigo. Pon el ajo sobre la mesa y con la palma de tu mano fuerte con la que escribes, lo arrastras de adelante hacia atrás. De esta forma. Tienes que arrastrarlo. En este momento imagina cómo quieres que regrese. Cómo será el reencuentro. Cómo se disculpa por haberte hecho sufrir. Cómo vuelve arrepentido y arrastrado a tus pies. Así como estás arrastrando este diente de ajo. Luego, este ajo lo pondrás bajo tu almohada y lo dejarás en ese lugar hasta que tu ser amado vuelva. Y luego ya lo puedes enterrar, ya sea en tu jardín, en una maceta o lo tiras en cualquier lugar en donde haya vegetación. Si lo haces con fe, ya verás que pronto tendrás buenas noticias. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.